Nuevamente sus amigos de Sinfonía Huasteca Suena y dice Y esto va hasta la mera capital queretana Ojora, bailele Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le bajaron los ojos a la joven que yo amaba Bienvenido el pábido Navidón Donde está su esposa Navidad componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido las hijas del pábido Navidón Y al cordón del churumbe Música El que quiera ser mi amigo tres cosas se debe tener Buena silla y buen caballo buenas piernas pa' correr Bienvenido el pábido Navidón Donde está su esposa Navidad componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido las hijas del pábido Navidón Y al cordón del churumbe Música 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 Y vámonos pa' manzanillo como no Y siganle bailando con sus amigos de Sinfonía Azteca Música 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 Ya me voy para Jacala a ver a las jacaleñas A ver si jadarlas puedo y llevarlas de las greñas Bienvenido el pábido Navidón Donde está su esposa Navidad componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido las hijas del pábido Navidón Y al cordón del churumbe Música Y al cordón del churumbe Y al cordón del churumbe Y al cordón del churumbe